Mi gente, estamos en la calle Florencio Sánchez, saliendo como rumbo a Tacuarembú, rumbo a las rutas 7 y 26, y acá es, si ven a mi izquierda, acá es donde comienza la calle Doctor Luis Alberto Herrera, que se va hacia el centro de Melo, traviesa y sigue de largo, y comienza la jurisdicción nacional. Acá está el cartel, ¿ven ustedes? Que mucha gente a veces no la ve. Bien, hoy vamos a mostrar una parte que está realmente preocupante y vergonzosa, porque esto es el ingreso y la salida de mucho turista argentino que viene hacia Brasil, o de brasilero que va hacia Argentina, y se comen esta pastilla, este pastillón, este paquete de pastillas que van a ver ustedes. Esto es vergonzoso, esto no tiene nada que ver con la intendencia de Salón Largo. Esto es jurisdicción nacional, esto es Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esto es vialidad. Miren que ni este muchacho que maneja, si es acá de Melo, tipo, considera que tiene la preferencia. Pero miren lo que es esto, esto es un caldo, una cosa espantosa, lo han maquinado, está destrozado total y absolutamente. Insólitamente, insólitamente le han dado el trabajo a esta empresa Álvarez, cuyo propietario es muy amigo de la actual administración, departamento municipal, acá en Salón Largo, que tiene, como tiene las calles, unas calles que ha hecho en Melo, que son lamentables, que ya se las vamos a mostrar. Queríamos mostrar esto para que no digan, solamente esta gente de CELES Diario se dedica a mostrar lo feo de las calles de la ciudad de Melo. No, no, no es así y quienes nos siguen y no actúan con mala fe, saben que no es así, saben que muy seguido estamos mostrando rutas. Felizmente andamos, por razones de trabajo, bastante sobre distintas rutas nacionales y siempre estamos mostrando las cosas feas que se ven, los problemas de las rutas, hay algunas que son realmente imponentes. Pero nuestro departamento, en ese sentido, no le da la derecha a nadie, en rutas feas y en calles feas estamos siempre jugando en primera, siempre a nivel de selección, en rutas feas en nuestro departamento y en calles destruidas en Melo y los demás centros poblados, no le damos la derecha a nadie. Miren esto acá, esto es impresionante, todo, todo destruido. Esta parte que eso convoca a muchísima gente los fines de semana, sobre todo aquí al Parque Rivera, que es el principal paseo de la gente de la ciudad de Melo. Miren esto, esto lo arreglan permanentemente, la gastaron cientos y cientos tirón de bolsas de porla sobre los pozos, pero no pasó nada, se fueron las bolsas, así como vinieron, se fueron, ni cuenta se debajo. Miren esto, miren esto por donde vamos transitando. Ahí está. Vamos a hacer un par de metros más y ya pegamos la vuelta. Queríamos simplemente que vieran que tratamos de ser cuánimes y si criticamos una cosa también criticamos la otra. Para dejar cualquier sospecha que pueda haber de nuestra simpatía política, lo que sea, bueno, acá estamos mostrando y demostrando que no nos casamos con nadie. Lo malo y lo bueno lo vamos a mostrar siempre, sea del pelo que sea, a pesar de los mensajes que dicen que no es así, pero con esto estamos demostrándole a los buenos amigos, que mandan esos mensajes, que estamos pagos por esto, por tal y cual, estamos demostrando que es todo una mentira. Acá vamos de vuelta hacia Melo para ver, captar la otra vía, la otra mano, digamos. Acá estamos entrando a Melo. Miren, imagina un turista que viene de Argentina con su familia, el hombre, dice, mirá qué lindo, vamos a Melo, una ciudad histórica. Acá vivió, vivió, no, acá era el centro de operaciones prácticamente de Aparicio Sarabi, el gran cabullo del Partido Nacional, una cosa impresionante, defectora de las leyes, todas esas cosas. Miren cómo le tienen al hombre viejo la entrada. Esto es una cosa impresionante. Insólitamente delante de nuestro bonombre, el moto, utilizando el casco. Una cosa increíble, pocas veces visto acá en Melo. Pero, pero miren esto. Miren esto lo que es. Acá ya está, miren acá. Uy, ay, 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 miren esto. En esos grandes líos, dejá que canten las balas, dicen los que están peleando. Bueno, yo les digo acá, dejá que canten los pozos en esta parte de la ruta. A la pobre gente no sabe por dónde largarse, por la derecha, por la izquierda de la senda, porque realmente está todo, todo podrido. Bien, este es el viejo y legendario puente carretero, está medio crecido el arroyo conventos. El querido arroyo conventos. Y acá, y acá, ¿qué ha pasado? Miren, un pequeño, un pequeño pozuelo hay acá. ¿No será que están buscando petróleo junto con los que buscan en la plataforma? Oceánica Uruguaya, bueno, esto es impresionante. Esta es la entrada para los turistas, para envidia de los demás departamentos. Esto es una de las principales entradas y salidas de la ciudad de Medo. Acá está. Jurisdicción Nacional. Lo vieron ustedes allí, el cartel Jurisdicción Nacional. No tiene nada que ver la jurisdicción, el departamento. Pero, digo, si tuvieran un poquitito de buena voluntad, venderían y repararían y después le pasarían la factura a los de vialidad, no sé, o se las harían gratis, ¿no? Porque, en definitiva, quien más usa esto es la gente, precisamente, de acá de Medo. Bien, hemos cumplido. Gracias.